Buenas tardes, Jessica. Buenas tardes, Wendy. Buenas tardes, Giovanni. Un placer nuevamente estar aquí con ustedes. Perdóneme, Jessica, que le estaba quitando parte de su tiempo, pero es que me estoy quejando porque los dueños de negocios y los negocios, muchos de ellos no han recibido ningún tipo de ayuda porque ha sido una tramitología demasiadamente complicada y no hemos podido, muchos de nosotros, no hemos recibido ese tipo de ayuda que tanto alivio le haría a los negocios. Sí, y qué bueno que traes, Jessica, nuevamente, Giovanni, porque quería comentar algo. Sabes que he tenido muchas personas que han hecho esta aplicación del condado, de las ayudas para los negocios, y me ha sucedido algo que me llamó mucho la atención, que me lo han mencionado ya varias personas, que incluso se están pidiendo requisitos que tal vez tú no tienes, pero esos requisitos para tú poder ser aprobados, es que las personas corren a sacar estos documentos que también les cuesta un costo. Estos trámites tienen un costo. Y luego, cuando ya tienen toda la documentación, simplemente no hay nada. Entonces, en vez de dudar, prácticamente le salió un gasto subversivo, te lo voy a mencionar específicamente, qué cosa es. Hay muchos, si usted está dentro de la ley que tiene que tenerlo, sobre todo es un recibo de tax que piden, o una licencia de uso, como le llaman. Hay personas que no las tienen, ni han corrido a sacarla, no tienen para poder ser aprobados, y ni así, Giovanni, ni así, siquiera, no están aprobadas estas personas. Esa es muy, muy lamentable lo que está pasando. Bueno, y el sufrimiento tan grande, déjame decirte que a lo mejor ellos no lo sienten, y lo que traigo a colación, Jessica, no es de los políticos, fíjate, porque ellos hicieron su trabajo para traer ese dinero al condado, para traer ese dinero a la ciudad. El problema es que dentro de las ciudades hay un montón de burócratas que no están soltando ese dinero. Fíjate, si tú te vas a la ciudad de Miami, la ciudad de Miami está repartiendo 13,000 tarjetas de 250, provocando el COVID, no hay ningún problema, pero está entregando ese dinero. Y a los dueños de negocios, que somos los que movemos la economía, y que son a los que deberían de ayudarlos, no les están dando absolutamente nada. Entonces, y aparte de eso, como tú dices, hay muchísimas personas que les han pedido muchos requisitos para querer entregarlo bien, han pagado a X compañía para que les hagan una buena presentación, y al final se lo niegan. Entonces, yo creo que han venido a perjudicar. Ojalá, si hay alguien que nos esté escuchando, de los burócratas, ya sea de la ciudad de Doral, de la ciudad de Jallalía, de la ciudad de Miami, que hagan algo porque nosotros como negociantes también contribuimos para pagarle a esas personas que están dentro de eso. Y me retiro, Wendy, porque si no... Bueno, eso es muy importante, y es importante que todos hacemos la persona y digan, bueno, pero siempre está repitiendo lo del tema, porque es que lo tenemos que repetir. Porque si tú lo repites, si yo lo repito, o si la persona que nos escucha lo comenta con alguien, de alguna manera va a servir, no de pronto para hacer un cambio radical, pero sí llega a los oídos de las personas necesarias que van a decir, óyeme, ¿por qué no ha llegado el dinero? ¿Por qué no has soltado el cheque? ¿Por qué no lo has emitido? Entonces, es muy importante ese tipo de ayuda. Jessica, en esta edición nos has compartido un artículo que estamos a punto de publicar, muy interesante, que quiero que en estos minuticos nos resumas de qué se trata el artículo que vamos a leer en la edición de The Mags. Claro que sí, claro que sí, Wendy. Mira, ya que sabemos que diciembre es una fecha de que nuestros sentimientos están a flor de piel, donde ponemos más sentimentales, queremos estar con la familia. También nuestro bolsillo tiene mucho que ver y tenemos que tener mucho cuidado, ya que es muy fácil volvernos locos con estos gastos, estas promociones que nos dan las tiendas y estas ofertas que prácticamente nos bombardean por las redes sociales. Entonces, yo siempre les estoy aconsejando de que tengamos mucha precaución, tengamos un presupuesto para cada gasto que vamos a hacer. Si vamos a hacer las fiestas dentro de nuestra casa, lo que no nos dé pena, cuidamosles a nuestra familia, mira, ayúdame a poner tu tal cosa, vamos a hacerlo entre todos. Es algo bonito, Wendy, y a veces los hispanos no, no, yo lo hago todo, yo lo hago todo. Si podemos también pedir colaboración y eso nos va a hacer un golpe tan grande a nuestro bolsillo, tanto también con los regalos. Vamos a poner un presupuesto, cuánto quiere gastar en cada persona. No es cuánto yo quisiera regalar, porque lo que yo quisiera regalar es un mundo, pero es cuánto yo puedo realmente regalar, Wendy. De eso se va a tratar el artículo, así que espero que todos quieran la revista y la puedan ver y puedan leer los consejos que estamos dando ahí. Y también, Jessica, en el tema, porque ya hemos hablado de diciembre, pero tenemos que recordar que viene enero, que es un mes, como dicen, de arrepentimiento, como cuando tú comes mucho y quieres hacer el lunes dieta. Entonces, más o menos así. ¿Qué pasa en enero? ¿Cómo actúan en enero? Porque, de todas maneras, las tarjetas de crédito tienes que pagarlas mensualmente, tienes que seguir pagando la renta, tus gastos normales, pero cuál es ese consejo, de pronto es muy difícil esta pregunta, Jessica, para que nos la respondas a una manera general, pero cuál es ese consejo de rectificación en el mes de enero, porque tenemos que empezar a rectificar. Claro que sí. Ya aquí, por ejemplo, las personas no nos están escuchando y se volvieron locos con todas estas deudas que se llenaron las tarjetas de crédito y se endeudaron o pidieron dinero prestado para poder cumplir con las personas y sus regalos. Entonces, en enero vamos a tener que hacer una planificación financiera, bueno, poner los pies sobre la tierra y ver cómo podemos, sin necesidad de tener que perder nuestro crédito, ver cómo vamos a poder eliminar todas esas deudas. Sin tampoco tocar algún dinerito que tú tengas para alguna emergencia, porque para eso es un dinero de emergencia, no para eliminar las deudas que en este momento se puedan estar causando. Y para eso, nos vamos a invitar a que también podamos hablar en enero sobre eso, porque nosotros tenemos muchísimos planes de cómo poder eliminar las deudas más rápido, sin que se te dan de tu crédito. Y tampoco estoy hablando de una conciliación de deuda ni nada por el estilo. Si no, es más bien una planificación de cómo poder eliminar las deudas más rápido, pero eso sí, se necesita mucha disciplina para poder hacer todos estos planes buenos. Así es, ¿y dónde entonces podemos comunicarnos desde ahora, Jessica, porque no vamos a esperar a que llegue enero con esa preocupación? ¿Dónde nos podemos comunicar con ustedes y la dirección de la oficina? Nos pueden llamar al 786-220-5838, 786-220-5838, y ya les está dando nuestra nueva localización porque Intercreditation está creciendo y estamos mudándonos a un lugar más grande, así que es una buena noticia. Vamos a empezar el año 2021 con el pie derecho completamente grande. Muchísimas gracias y estamos muy contentos de escuchar eso y bueno, esperamos verla el domingo para la entrega anual de juguetes que como siempre lo mencionamos, va a ser muy diferente, pero aquí vamos a cumplir con la misión de ayudar a la comunidad y a cientos de niños a que tengan una sonrisa con un juguete nuevo. Claro que sí, ahí está en los presentes, por supuesto, en esta ocasión que es tan especial para ustedes, tanto como para nosotros. Muchísimas gracias, Wendy, y gracias por ello, Dani. Gracias, así mismo, bueno, y nosotros vamos a continuar con toda esta información, qué bueno es estos consejos financieros, voy a repetir nuevamente el teléfono de Intercredit Solutions 786-220-5838 y aunque a ustedes les parezca mentira lo que Jessica dijo de que hay personas que sí prestan dinero tan solo para comprar regalos, imagínense ustedes que se vayan a endeudar para complacer a otras personas, yo creo que esa es la decisión más errada que puede cometer cualquier ser humano en cualquier edad, es endeudarse para ver, sonreír a otro que realmente no necesita ese regalo o que usted no puede dárselo en ese momento, hay que entonces en ese momento cambiar los regalos materiales por aquellos regalos espirituales o por esa amistad o por un buen detalle con unas palabras o un cariño distinto. Vamos ahora con el abogado Nicolás Aguado porque pasó algo muy bueno Giovanni con el TPS pasó algo muy bueno para muchas personas que estaban pendientes de qué va a pasar que se vayan a hacer